ESPN, 30 de julio de 2018, 12 y 27 Ricardo Ferretti se baja de los candidatos para dirigir a la selección mexicana, tras la salida de Juan Carlos Osorio. Si bien la semana pasada parecía que dejaba abierta una puerta, al señalar que si Tigres lo despedía analizaría otras ofertas, incluyendo el tri, este lunes cerró de manera tajante que tome ese puesto. Ya han existido muchos inventos de esto, se me acercó una persona, no voy a decir nombres, y ya le dije que no, que muchas gracias, señaló el estratega en rueda de prensa. Gracias por ver el video.